Un honor realmente para nosotros, que es la segunda vez que charlamos con él Un artista inmenso, de enorme prestigio, Roque Narvaja Lo presentamos en el clásico por M1480 de Buenos Aires La posibilidad de llegar a todo el mundo a través de internet también Bueno, Roque, Daniel Toscano lo saluda, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, 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 muy contento de poder charlar este ratito Bueno, hay una presentación que se viene en Buenos Aires ¿Cómo surgió toda esta idea, el material que se va a presentar? Bueno, en realidad hay siempre gente que valora lo que uno hace En este caso una productora que me hicieron la propuesta de volver a presentarme en Capital Después de bastante tiempo Y decidí aceptar porque me parecía que la gente era muy trabajadora O sea, yo soy bastante desconfiado de las grandes propuestas Y las grandes obras, ¿no? Así, monumentales Prefiero otro tipo de intimidad Y bueno, esta gente me convenció de que esto iba a ser así Y aceptamos y el 22 de septiembre estamos en el teatro ya Interesantísimo, ¿no? Una posibilidad también para que mucha gente se pueda acercar Después de cierto tiempo aquí en Buenos Aires Es una buena oportunidad para ir a ver cómo me encuentro Y francamente, darnos un abrazo después de tanto tiempo Y bien, escuchar los viejos éxitos Y alguna que otra picardía nueva, ¿no? Donde también pienso sorprender a la gente con canciones ultra, ultra, ultra nuevas Ajá, o sea que hay una mezcla de todo, ¿no? Un repaso Como siempre, porque la gente así lo demanda El público es el jefe y entonces uno se dispone siempre a complacerlo Son muchos años de esta complicidad, de esta relación Y bueno, tratamos de hacer las canciones que la gente de varios lugares del mundo consagró Y también dar la oportunidad a las canciones menos conocidas Que también merecen una oportunidad, como decía Y alguna nueva también para que se lleven un caramelito de bolsillo La gente que es así muy seguidora y muy consecuente Roque, nombramos a los compañeros que están con ustedes, sus músicos Como no, hace mucho tiempo que estamos juntos En las teclas Diego Paparoni, en el bajo está Pablito Suárez Y en la batería está Sergio Mandel Hemos recorrido el país a lo largo de 12 años ya, casi A lo largo y a lo ancho Y seguimos porque realmente De la manera que más nos gusta estar es arriba del escenario ¿Y cómo se desarrolla, digamos, el proceso creativo, no? En el autor, en el artista, ¿tiene que ver con la inspiración? ¿O podría que tratar de decir, bueno, voy a componer A ver si sale una idea, una historia? La pregunta, la pregunta del millón Bueno, francamente, esto va a cambiar mi caso, ¿no? Ha ido cambiando a lo largo de los años Yo al principio, este, siempre estaba tocando la guitarra Y quería hacer una canción Y bueno, a veces salía, a veces no Después, cuando vinieron los éxitos y la industria Se puso así, este, un poquito, un poquito demandadora Bueno, ellos ya querían un hit todas las semanas Y eso es imposible, ni por macarme, pues Claro, es imposible Y francamente, bueno, ahí uno lo pasa un poquito mal Porque vienen las presiones Y, este, en fin Uno piensa que le debe el éxito a la industria Y francamente no es así Uno le debe el éxito a sí mismo Y básicamente a la gente Y a esa conexión mágica que se estableció Y acá hay una cosa importante No todas las canciones son iguales Algunas tienen algo mágico Que a la gente le hace Que es necesario Tenerlas, escucharlas muchas veces Es decir, esto no se puede ni fabricar, ni encargar Ni siquiera soñar Sucede Por lo tanto, el proceso creativo Es un poco de todo Un poco de trabajo Para mí hoy Un poco de inspiración Y básicamente De una fidelidad muy grande con uno mismo Porque eso es un rasgo Que la gente va a saber captar Y, por ejemplo, Santa Lucía ¿Se acuerda usted cómo nació esa canción Que es realmente preciosa? Bueno, muchas gracias Santa Lucía nació, este Digamos, en una En una tarde de inspiración Como la mayoría de las canciones así Que han tenido muchísima repercusión Son canciones que se hacen en poco tiempo Tardado muy poco tiempo No sé, no me acuerdo Un par de horas, una cosa así Y Miguel Ríos, ¿no? ¿En España también colaboró de alguna forma Para difundir ese tema? ¿Puede ser, Roque? Bueno, Miguel Ríos fue quien la grabó Primero Yo tenía la canción Pero no tenía No tenía casa de discos Y el productor de él me la pidió En fin Tardé unos 5 o 10 minutos en contestarle Menos mal que le dije que sí Y francamente, bueno Él le hizo un gran éxito Con su versión Le hizo un gran éxito En Centro Europa Fue una Un éxito, bueno Como te digo Muy sorpresivo Muy grande A todos nos agarró Con la Guardia Baja Y rápidamente tuvimos que Sacarle provecho Porque cuando se abre la puerta Del mundo Hay que poner un pie Por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces nos pusimos A hacer los discos nuestros En fin Todos pasamos a jugar en Primero Y a comprarnos ropas y autos Ahí está Roque, diga El éxito ¿Tiene que ver por ahí Con hacer lo que a uno le gusta? Con el reconocimiento Con ser fiel A sí mismo A través del tiempo? Pero bueno Como te decía recién Si a uno no le gusta lo que hace La gente enseguida se da cuenta Y no le interesa esa canción O sea, evidentemente Pasa por hacer lo que a uno le gusta Porque no hay ninguna posibilidad De engañar a la gente La gente compra aquello Que siente genuino Más allá de los acordes Que tenga la canción Si cuatro o veintiocho La gente va a comprar aquello Donde ve que hay un mensaje de verdad Porque lo que la gente necesita Es verdad Porque todos los demás Todos los que están alrededor Políticos, informadores Cobran de impuestos Lo engañan Entonces lo que va buscando es verdad Y don Roque ¿Sabe que hace algún tiempo Leían un texto del Nano Serrat ¿No? En alguno de sus trabajos discográficos Digo, con elogios Con palabras cariñosas Digo, qué gratificante Sí, con alguna vez primera también Pero bueno, el Nano es así Y francamente Me dedicó un tiempo Que él es Que se está Como todos sabemos Está en los altares Es el más grande O uno de los más grandes Y francamente Me dedicó un tiempo Como para escribir eso Y pensarlo Yo me siento Tremendamente agradecido A mi pedido Yo le pedí Si podía prologar ese disco Y lo hizo Y una evaluación Digamos Sobre este momento Del negocio De la música El tema De los medios De difusión Que a veces Da la sensación Porque lo conversamos Con artistas De todo tipo ¿No? Desde el tango El folclore De lo melódico Pocas puertas Para mostrarse Digo Sobre todo Por ir en televisión Canales de aire Su evaluación Roque Su evaluación Es que la cultura Ha caído muy bajo Y la gente Prefiere ver Mujeres en pelotas Y se están tirando cosas Tirando Caballetes Colectivos Tiros Mejor La gente Se insulta Por televisión Y eso parece ser Lo que ahora Requiere la gente Pero la cultura Está en algún lugar Es un poquito más difícil Hay que ir a buscarla Y no son buenos tiempos Para la lírica Como decía Una canción De un grupo español Son malos tiempos Para la poesía Como son malos tiempos También para la verdad Para la sinceridad Para En fin Para la autenticidad Es una época crítica Es una época De oscurantismo Y francamente Hay que pasarla Como ha pasado En la humanidad Por un montón De otras épocas similares Entonces es una época Muy materialista Donde todo el espíritu Y todo lo que es Espiritual No tiene ningún interés Entonces Es lógico Que no haya lugar Para la música En la televisión Y en la radio Hay lugar Para mostrar Mujeres De vida fácil Por no decir Putas Pero En realidad Eso es lo que hay O sea Un gran prostíbulo Que vende Mujeres desnudas Que vende Escándalos Que vende Lo peor Lo más bajo Del ser humano Y entonces Este uno Que no es así La mayoría de la gente No es así Resiste Como puede Algún día Esto cambiará Evidentemente Como va a pasar Otras veces Y digamos Para el artista Por ahí conviene Tratar de manejarse En forma independiente Por ahí sobre todo Los chicos O involucrarse En lo posible En un sello discográfico Para tener Mayor posibilidades De repercusión Es complicado Mirá Las estrategias Han sido Todas Probadas Y todas Han fracasado En realidad No hay un plan Lo que hay Es un destino Para una persona Para cualquier persona Que quiera trabajar Duramente Para que quiera Abrir su alma Abrir su corazón A la gente Hacer lo que sabe Hacer mejor Progresar Estudiar Sacrificarse Conocer el dolor El rechazo El fracaso Que son muy buenos maestros Todos Y algún día Alguien dirá Me siento acompañado Por las canciones O por la obra De este señor Sea que da canciones O libros Y bueno Él recibirá El gran beneficio De haber sido Entendido Y a su vez También acompañado Y así se producen Los milagros No hay estrategias Para triunfar Porque nos estamos Convirtiendo En lo que decíamos antes Gente que es capaz De hacer cualquier cosa Para asomar la nariz Por la televisión Y desde el trabajo Del artista Digamos ¿Qué es lo que usted En su caso Con su trayectoria Es lo que más rescata Lo más valorable Que le ha sucedido Y por ahí Lo más complejo En la carrera profesional No, yo rescato todo Lo bueno Lo malo Y lo feo Porque todo eso Soy yo O sea Soy capaz de hacer Cosas buenas Soy capaz de hacer Desastres Y básicamente Tengo El enorme privilegio De ser mirado Por la gente Porque Este trabajo Si no tiene La opinión De la gente Si no viene La gente La parte Que la gente Participa Que es opinando Comprando O no No termina Le falta una punta Le falta una pata O sea Nosotros hacemos canciones Pero para que la gente Pero para que la gente Las escuche Por lo menos Dentro de esto De la música popular Me imagino que todas Son para que la gente Las escuche Pero el veredicto final Forma parte De todo lo que es Una persona Toda su historia Y todo lo que tiene Para ofrecer Y las redes sociales Que han crecido Tanto Digamos Para mostrar Lo que algunos Artistas Van realizando ¿También Es un elemento Válido? Mira Las redes sociales Lo único que hacen Es robar Al artista Sus derechos O sea Desde que apareció Internet Y la bajada De música Y qué sé yo Los autores Hemos dejado De cobrar Prácticamente A nadie le interese A que ese sea Nuestro sueldo Es un tema Ya muy viejo Y muy remanido Yo no me voy a poner A decirle ahora A la gente Páguenme lo que es mío Pero Eso es un invento Que sirve para otras cosas Pero a nosotros Nos ha perjudicado Bastante No obstante Es un medio De promoción Yo entiendo Que los conciertos Ahora No solamente Los conciertos Los indignados De Europa Se reúnen A través de Internet Entonces Alguna utilización Buena Tiene Claro Tiene su lado positivo También El tema Es cómo se usa Mirá Es lo mismo Que Es lo mismo Que los fusiles El Che Guevara Decía Los americanos No hacen todo mal Hacen un fusil Maravilloso Que es el M16 O sea Que todo tiene Como ves Su lado Su lado útil De cualquier manera Este Creo Que la gente Por estar Demasiado tiempo Con las redes sociales Se olvida De encontrarse Se olvida De encontrarse De mirarse De tocarse De olerse Y de abrazarse Entonces Eso no sé Si es bueno Y la amistad En su caso Digamos Que Gente que por ahí Estuvo en los momentos Complicados Que todos tenemos Supongo que debe ser Algo trascendente En su vida El tema de la amistad Los amigos Los amigos Como bien decís Los buenos amigos Se reconocen En las malas En los peores momentos Ahí están ellos No en los buenos En los buenos momentos Te van a sobrar amigos Pero lo más probable Es que Que no sean tan ¿No? Claro, claro Y hoy Roque ¿Cómo se ve Retrocediendo En el tiempo Aquel muchachito Que empezaba Con la música Con sueños Seguramente ¿Qué imagen Le trae? Bueno Me siento Cuando miro hacia atrás Me siento Profundamente Agradecido Y me siento Conmovido Por la historia Muy difícil Mía Personal Pero este En definitiva Ha sido muy rica Mi vida Y me siento Como te decía Muy agradecido Por otro lado Yo siento Que empecé ayer No noto El paso del tiempo Y a mí me parece Que todo fue La semana pasada ¿No? Lindo mantener Siempre intacta La motivación ¿No? Las ganas De continuar De seguir Las ganas De Iván Las ganas De Iván Lo importante Es el encuentro Con la gente Porque a eso Se reduce Todo esto Ese es el núcleo El punto neurálgico Que es juntarse Con el público A cantar en vivo Sin trucos Sin redes Y ver Que es lo que A la gente Le produce Que eso Para eso Estamos vivos Creo yo Como artista Con tanto recorrido Por distintos lugares Incluso De nuestra República Argentina ¿Alguna opinión Sobre este momento Que nos toca Vivir? No Yo ya he opinado Mucho A través de mis canciones Y cualquier cosa Que yo te pueda decir Hoy sobre nuestra realidad Este Mañana no tiene Más 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 Sentido Porque cambia Muy rápido Acá todo Es increíble Así que no No tiene mucha importancia Además tampoco Tiene mucha importancia Lo que yo diga Porque al fin y al cabo Soy un guitarrista Y nada más Roque Hay un sitio En internet De usted Con toda la información Que es RoqueNarvaja.com.ar Digo Como para que la gente Pueda saber Verde de algunos shows Sí Ahí tenemos Básicamente Concentrada la historia La información Yo trabajo Digamos Relativamente No hago la cantidad De shows que hacía antes No lo quiero hacer Elijo los lugares Quiero presentar El primero me quise presentar El lugar donde no había ido nadie Eso ya lo pude hacer Después evidentemente Ciertos costos Han impedido Que llegásemos A ciertos lugares Del país Donde queríamos ir Cierta infraestructura Que no había También lo impidió Pero bueno Ahora lo que hago Es intentar cantar En lugares Donde la mayor cantidad De gente Pagando la menor cantidad De plata Me pueda ver Bueno está muy bien Entonces invitamos A la gente Entonces para este próximo Recital Recordamos la sala El día Recordamos que es el 22 De septiembre En la sala El teatro Yag Que está ahí Si no mal no recuerdo Por ahí por la calle Sarmiento Pero bueno Ustedes pueden buscarlo En el diario O en el interno O en la página Ya hay afiches Por Capital Ah bueno Me alegro mucho Sí, sí, sí Porque viajo para allá Y ese vemos varios Así que bueno Roque Algún mensaje Nosotros de todo corazón Agradecerle Y desde este humilde lugar Por supuesto Las puertas abiertas Siempre para todo Lo que sea Comunicar Y difundir Sus canciones Muchísimas gracias El único mensaje Es este Gracias por todo Y no se conformen Ahí está Un abrazo Y muchísima suerte Gracias a vos Hijo